Ese clima ya no tiene futuro Ya nomas el tubo lo está extendiendo ese climita Instalaciones de 500 pesos A veces los equipos trabajan más forzados cuando están así de lado Por el tema del ventilador o el tema del compresor O sea trabajan más forzados Por eso no hay que dejarlos así y hay que dejarlos bien asentados Eso no fue aire Eso no es que fue pero algo fue Y las Gracias por ver el video